El remordimiento del poeta argentino Jorge Luis Borges en la voz de Rogelio Gil. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciales del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida. Para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé, no fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte, que entreteje naderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado, la sombra de haber sido un desdichado.